Ok chicos, bueno, menos que nada, igual buenos días de nuevo Vamos a seguir viendo un poco la parte de manipulación de archivos en C++ Ya hemos visto un poco la parte de manipulación de archivos de texto La clase anterior, bueno que la tengo que subir al canal Vimos un poco lo que fue una aplicación práctica para la parte de archivos Que era pues básicamente cargar el contenido de un archivo en una lista Y eventualmente voltear la lista en un archivo también Depende de los formatos que querramos utilizar Hoy vamos a ver un poco la parte de archivos binarios en C++ A parte de archivos binarios, a mí siempre me costó un montón No los entendía, vamos a ver si a ver explicándole a ustedes Los entiendo un poco mejor Ok, bueno básicamente sabemos que es O saben que es un archivo binario como tal Bueno recordemos que Recordemos que al final Todo el proceso que nosotros hacemos a la hora de programar Ok, lo estamos haciendo Todo este proceso de programación lo estamos haciendo En lo que llamamos un lenguaje de alto nivel Un lenguaje de alto nivel como tal Es un lenguaje que asemeja un poco más Al lenguaje natural, por decirlo así Con frases, con comandos, con instrucciones Muy, o más bien Adaptables del idioma inglés Ok, por ejemplo If, for, while, stroke, class, etc Sin embargo Todas esas instrucciones que nosotros programamos En un lenguaje de alto nivel Dígase Java Dígase C++ C Sharp Dígase Python, etc Todas estas instrucciones Pues el computador no entiende un pepino No entiende absolutamente nada De lo que se está poniendo Básicamente Para que el computador entienda Lo que nosotros estamos programando Utilizamos un programa que se llama compilador El compilador toma Todas estas instrucciones Escritas en un lenguaje de alto nivel Y Las traduce A lenguaje de máquina ¿Y qué es el lenguaje de máquina? ¿Cuál es el único lenguaje que entiende Una máquina basada en microprocesador? O digital Binario Ceros y unos Ok Entonces Después del proceso de compilación Por lo general Vamos a dejar Vamos a dejar Un archivo En la compilación Deja un archivo binario Es un archivo que Interpreta el computador Lo lee Y Lo ejecuta Que es lo único que él entiende Ahora bien Este tipo De archivos Binarios Los podemos Manipular También Los podemos manipular En C++ No es un tipo de archivo Resultado de una compilación De un programa Como en el caso De los .exe Que nos quedan En las carpetas Cuando compilamos Los .cpp Eso no son Es otro tipo de archivo Es un tipo de archivo Que también se llama binario Porque No podemos abrirlo De una manera Directa Con un editor O sea Cuando lo vayamos a abrir Con un editor Lo que van Lo que van a pasar Lo que van a ver Son caracteres raros Son caracteres extraños Y cosas que A simple vista No podemos interpretar Ok Entonces básicamente Esos son los tipos De archivos Binarios Que vamos a Poder Manipular Tienen otras Características Que Pues vamos a ir Viendo ahorita Mientras codificamos Entonces vemos un poquito Esto y codificamos Ejemplos Que básicamente Podemos Buscar Dentro del archivo De manera directa Podemos escribir De manera diferente A Como lo hacemos Con archivos de texto La lectura También es diferente De la que hacemos Con archivos de texto En C++ Ok Bueno Los archivos binarios Ya entrando En detalle Los archivos binarios Los manipulamos Con la clase Fstream O file stream Ok En este caso Debemos Especificar Tal cual estamos trabajando Con los archivos de texto Si se desea la entrada O salida O sea Si se desea el archivo Para entrada o salida Juntos O solo entrada O solo salida Ok Uno de los usos Más típicos O más comunes Para utilizar Un archivo Binario Es Manejarlo Como si fuese Una pequeña base De datos Ok Ahorita El concepto De base de datos Como tal Bueno pues es una estructura Relacional de tablas Pero ya más adelante Van a ver que es Pero acá básicamente es Utilizar Registros Las líneas Como tal Imaginemos algo así Como si fuesen registros Ok Que tienen Tipos de información Por ejemplo Un número Por ejemplo Un flotante Por ejemplo Una cadena de caracteres Todos asociados A un único registro Por ejemplo Una persona Un alumno Por ejemplo Una persona tiene Un ID Un nombre Un género Un alumno tiene Este Una cédula Tiene un carnet Tiene una clase Perdón Tiene un curso Vamos a poner Una carrera asociada Etcétera ¿Verdad? Todos esos O cada uno de esos O cada instancia Por así decirlo De eso Es un registro Como tal Entonces dicen Una de las maneras Más comunes Es utilizarlo Como una pequeña Base de datos Utilizando Registros O structs Ya sabemos Que un struct Es como decir El antepasado O el antecesor De la clase Ok Un objeto Como referencia Los registros Deben tener Todos El mismo tamaño Esto es importante Este A la hora De programar Y manejar Archivos Binarios Ok Bueno Supongamos Este ejemplo Bueno Vamos a Vamos a verlo Por acá ¿Verdad? Estamos definiendo Dos constantes Básicamente Para El El Número de teléfono Y el Nombre De la persona Entonces Estamos aquí Creando una estructura Persona Una clase Una struct Para empezar Una struct Persona Que tiene Un char O sea Un vector De charts Y un vector De charts Para Nombre Y teléfono Respectivamente Y una edad Ok Es importante Porque No estoy usando Un string Acá No puedo Utilizar Un string Que se los pongo Ahorita lo vemos acá Los objetos De la clase String No se pueden Utilizar Pues guardan Pues guardan Una cadena ¿Se acuerdan Del Famoso Hip Y demás Guardan La cadena En el hip Y no Dentro De sí mismos ¿Verdad? De hecho No se puede Utilizar Para archivos Ningún tipo De objeto Que sea Autocontenido Como los Strings Ok Es decir Que no sea Un objeto Simple Como un Int Como un Este Char Y estos Ok Antes de Tirar Aquí estamos Creando Un stroke Muy sencillo ¿Verdad? Y aquí estamos Creando un método Guardar Que básicamente Que está recibiendo El objeto Guardar Está recibiendo Una referencia De un objeto Tipo FileString En este caso Es un OutputString Y Una Una referencia A persona ¿Y qué hace? Bueno Básicamente Con la sobrecarga O Con el mismo Operador Operador De 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 salida Estamos Mandando a guardar El Este El registro En un archivo En un archivo Como tal ¿Verdad? Ok Vamos a ver Un poquito Muy similar Al trabajo Con archivo De De texto Viendo Viéndolo De esta manera Ok Bueno Veamos acá Veamos ese otro ejemplo Aquí estamos declarando Con ese mismo Struck Dos objetos Tipo persona ¿Verdad? En este caso Estamos Creando Mediante este comando StrCopy O stringCopy Estamos Creando O pasando Esa cadena De caracteres Baltazar Y ese Y ese Número de cédula Que tenemos ahí O ese ID En los registros O en cada uno De los De los atributos De ese stroke Por decirlo así Y La parte de la edad Ok Tanto para el 1 Como para El 2 Ok Estamos creando Un off string Que es en este caso Un 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 objeto F De tipo Off string O output file string Le estamos llamando Datos.bin Bin por ser binario Y Estamos diciéndole Cómo lo vamos A Crear En este caso Es un Tipo de dato Binario ¿Verdad? Un IOS binary Ok Para que Hay consideración Si el archivo Se logró abrir O sea Si el archivo Se abre Entonces Vamos a Este Vamos a Guardar ¿Verdad? En este caso Haciéndole Un Un estilo Cast Un dynamic Cast A A puntero A char Lo que tiene P1 Y Vamos a Guardarlo Con el tamaño De El Registro O el tamaño Que hemos creado El stroke Persona Recordemos que El size of Nos da el tamaño De un elemento Como tal Entonces Como estábamos Viendo Todos tienen que ser Del mismo tamaño Entonces Todos los registros Que van a estar Guardados En ese archivo Binario Tienen que ser Del mismo tamaño De personas O sea Mejor guardar Solo tipos De datos Persona Ok Bueno Esa es una Parte De 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 un ejemplo Vamos a Lo vamos a hacer Aquí Programado En Visual Studio Ok Vamos a hacerle Acá Vamos a abrir Un foldercito Por aquí También los ejemplos Que vimos la semana Pasada Y la anterior Clase También ya lo subí A la carpeta Para que lo tengan Ahí Ok Pues aquí Archivos Binarios Y vamos a crear Acá Un nuevo archivo Vamos a ponerle La mole Ok Entonces aquí Vamos a hacer Todos los Todos los Includes Ok Vamos a irlo Haciendo Paso a paso Ok Iostream Número También Bueno Iostream Si Ocupamos Acá El Usim Namespace STD Buenos días Ok Y aquí Vamos a crear Nuestro Struck Vamos a hacer Algo parecido Vamos a crear Un Struck Llamémosle Llamémosle Persona Igual Ok Este Struck Persona Va a tener Un Char ¿Verdad? Hagámoslo aquí De tamaño De tamaño Aquí como lo habíamos Puesto Aquí lo habíamos Puesto De 50 Y 15 Pongámosle Un char Que se llame ID De 50 También Un char Que sea Teléfono Ah bueno Si le ponemos Punto y coma Sería genial ¿Verdad? Pongámosle Teléfono Que sea De tamaño 15 Y aquí Pongámosle Un int Que sea Que se yo La edad ¿Verdad? Entonces tenemos ID Teléfono Bueno Hagámosle Algo así Más bien Como nombre ID Y edad Más Más intuitivo ¿Verdad? Listo nuestro Struck Entonces vamos a hacer Aquí por ejemplo Un pequeño Main Algo Bastante Sencillo Ahorita vamos a probar Si con objetos Nos puede funcionar ¿Ok? Entonces aquí Tenemos Nuestro Super Cargado Main Bien bonito Y que vamos a hacer Por acá Vamos a crear Dos structs De tipo persona O dos instancias De struct ¿Verdad? Pongámosle Que se yo P1 Y pongámosle P2 ¿Ok? Ok Entonces Vamos a decir Que a P1 Vamos a utilizar Ese Ese comando Str copy Como hay Como se usaba Aquí el hombre Ok Entonces este comando Tiene el char Destino Entonces sería P1 Punto Nombre Y Lo que vamos a meter Vamos a meterle Por acá Pepillo ¿Ok? Ok Vamos a ponerle acá En el P1 Str call ¿No? Era copy Ok Str CPI Ahí está En el ID Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Ahí está ese ID Así nomás Ok Y digamos que P1 Punto Edad Este pepillo Tiene 20 años Ok Vamos a hacer lo mismo Con el número 2 Teníamos P2 Pongámosle Pongámosle Germinia Y el apellido Este de Germinia Va a empezar Aquí con 3, 4 3, 1 3, 4 1, 2 8, 9 6, 7 Ok Y Germinia Tiene 19 años Pepillo Y Germinia Nombres Ok Entonces Ya tenemos P1 P2 Y todo el asunto Y aquí vamos a crear Nuestro archivo Vamos a hacerlo De manera De lectura A ver Creamos Un objeto Tipo Ok Tipo Ostream Ok En este caso era OputFileStream Me parece Si no tengo Si no me equivoco Era un OputFileStream OputFileStream Y vamos a crearlo Por acá Offstream Ok Y le vamos a llamar Que se yo Eh Vamos a llamarle FileO Que es FileOput Ok Aquí podemos crearlo También Con el FileO Designamos Un New Un New Offstream Y este Y este ocupaba OputFileStream Eh Vamos a ver Ok FileO New FileStream Ah Creo que por aquí No era Entonces Creo que Vamos a hacerlo aquí Llamando el constructor Directamente Entonces bueno Vamos a ver por acá Que se llame Mi Binario Punto bin Que es un número binario Es un número No era Un archivo binario Y el otro sería De Otor Ok Y el otro sería Ios Sería Bin ¿Verdad? Como te había dicho Ustedes Ios bin Según no me equivoco Binary Ahí está Ok Ya creamos Nuestro FileStream Vamos a ver Que dice por acá Creamos un objeto Tipo Que no se permite Un tipo incompleto Ahí vamos a ver Que nos hace falta Nos hace falta aquí Ios binario Ajá Ok Entonces OffStream File No se permite Vamos a ver Dice no se permite Un tipo incompleto Que será lo que está Pidiendo este amigo De File Ponlo aquí para aquí No se me suponga Ahí medio extraño Y este ocupaba Que parámetros Ocupaba esta vaina Ok Vamos a ver Dijo Ciengo No se permite Un tipo de datos Incompleto Vamos a ver Que pasa Porque esto No nos había dado No nos había dado Aquí Le preguntamos A quien A que sabe Tipos incompletos Incompletos No más Tipos incompletos Se explican en detalle Tipos incompletos Y punteros opacos Vamos a ver Dice Dice Clás String String Ajá Las preguntas de estándar Ok Creo que nos hace falta Algo por ahí Include String String Y creo que nos hace falta También El String No parece Si mal no Si mal no me equivoco Aunque con este IOS Debería tenerlos todos Pero Era exactamente eso No nos hacía falta El String No caigamos en pan Ahí Nos hacía falta S Ok Entonces ya creamos Acá El El Tipo de Caramba Esta Vamos a ver Por acá If MyFile .open Si esto me devuelve Verdadero Entonces Vamos a ver Por acá Ninguna instancia En la función Contradice No sé qué Ah Isopen Era verdad Ok Entonces vamos por acá Y le preguntamos Vamos a ver Cómo lo guardamos Siguiendo este ejemplo Malvado por acá Archivo.write Vamos a hacerlo por acá Archivo Claro MyFile .write Ok Y vamos a ver Qué dice Dice Básicamente Ocupa Un constant chart Y El stream size Ok Entonces en este caso Hacíamos Una Como quien dice Aquí un toque macabro ¿Verdad? Como lo vimos acá ¿Verdad? Sería un chart Ah No Sería aquí un chart Un chart Y este sería ¿De qué? De En este caso P1 Pero La referencia De P1 Como tal Como lo vemos acá Referencia P1 ¿Qué te me hiciste? Aquí está Y ocupa El tamaño Del archivo Entonces El tamaño Del registro Entonces vamos a ponerle Size SizeOf Y sería Del stroke Persona ¿Verdad? Porque lo que estamos pasando Es esta parte Ok Y acá Le decimos Que haga lo mismo Pero con El 2 Ok Y ahí Debería funcionar A no hacer que todo esto muera Bueno Y podemos decir aquí My file Y para ser bien Para ser bien Atentos con todo My file Punto close Y listo ¿Verdad? Démosle aquí Por la jupa A ver Cómo nos va Con nuestro Con nuestro ejemplo Sale Correr Decimos que no Le decimos Que por acá SPR copy Creo que Nos hacía falta Creo que nos hacía falta Incluir por acá El Include No hacían falta Includes Trim ¿Verdad? STR CPI No está declarado En este scope Entonces Vamos a ver ¿Cuál librería Era la que Vamos Para el STR copy STR copy Función C++ Más Standard Library Que raro Es de la Estándar Entonces Debe ser La C-String Entonces Está Iostream C-String Y cuál Otra Era la Que decía Que Compamos La Iostream Iostream C-String Y todos Los Strings Ahí Del Mundo Era Hasta La Que Nos hacía falta Y bueno Por acá Dice Que No hace Absolutamente Nada Pero Si nos vamos A ver Nuestro Archivo Binario Aquí Tampoco Nos creó Nada No Mentira Aquí Está Aquí Creo Este Archivo My Binary O My Binary Punto Bin Este Punto Bin Yo lo Tengo Asociado Con Otro O sea Con Esta Se llama Este Programilla Que yo Tengo Por acá Demon Tools Para Cargar Imágenes Pero Vamos a Ver Que Pasa Si lo Abro Por Ejemplo Con Un Editor Como Text Ahí Es Un Enredo Que Nadie Sabe Que Pasó Ahí Ok Porque Es Un Archivo Binario La Vean Los 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 Se Llaman Los Los Valores Ahí Está Papillo Germania Y Todo El Asunto Van A Ir Medio Lo Trato De Interpretar De Esa Manera Ok Vean Vean El Detalle Cada Uno Bueno Digamos Que Analizar Esto No Tiene Mucho Sentido Pero Veamos Por Acá Aquí Vemos Que Hay Un Registro Verdad Nos Parece Que Hay Un Registro Acá Y Aquí Nos Parece Que Está El Otro Registro Esto Puede Ser Un En File Ok Ahí Hay Que Ver Pero Bueno El Asunto Aquí No Es Analizar Que Es Cada Uno De Es Pero Veamos Que El Tipo De Archivo Que Se Ha Generado Pues Es Un Archivo Incomprendible Es Un Archivo Que Eventualmente Solo Podremos Cargar Sabiendo Cómo Cargarlo Sabiendo Qué Es Lo Que Esperamos Hacer Ok Bueno Ahí Podríamos Ahí Podríamos Inventarnos Pues Cualquier Otra Cosa Osea Podríamos Guardar Bajo Este Struck De Persona Guardar Una Lista Por Ejemplo Una Lista De Personas Ahorita Que Veamos La Parte De Cargar Lo Vamos A Tratar De Hacer Con Objetos Osea Con Un Objeto Como Tal Para Guardarlo Y No Utilizar Strucks Es Que Ahorita Con Strucks Es Más Fácil Para Verlo Un Poquito Ok Entonces Ahí Todo Bien Hasta Ahora Chicos Si Ok Bueno Vamos A ver Ok A veces Voy como A la Pochita Ustedes Me dicen Si Parece Como Que No Les Gusta Pero Bueno Vamos A ver Ok Profe Si hay Forma De Traducir Lo Que Vienen Al Archivo De Un Lago ¿Traducirlo A que No Tiene Que Hacerlo Tiene Que Haber Un Programa Que Lo Lea Como Tal Y Te Lo Traduzca Vos Osea ¿No hay forma Digamos De que Yo Malo Lo Agarra No Si Como Yo hice Ahorita No No Yo lo hice Con Blog de Notas Con Text Es que Yo no Uso Yo no Uso Blog de Notas Yo uso Este Text Me parece Más Ah Es que Tiene Un montón De Funciones Aquí Por ejemplo Puedo Ver Slide Numbers Me Reconoce Me Reconoce Código Fuente Me Reconoce Archivos De Código Fuente Puedo Hacer Algunas Otras Búsquedas Puedo Comparar Los Archivos De Texto Es Bastante Bastante Bueno Y Es Como El Winrar Que Así Así Pareciera Pero Más O Menos O sea Es que Lo que estoy Haciendo O sea Él está Tratando De abrirlo De la manera Que Él Puede Entender Lo que pasa Es que Es un archivo Binario Lo que se están guardando Ahí son Ceros y Unos Ceros y Unos Ceros y Unos A raíz de Abrirlo En binario Él trata De interpretar Como El archivo Este Está Digamos Que Bien Organizado Porque Tiene Dos Registros De un Tamaño Definido ¿Verdad? Entonces Él Nos lo está Abriendo Así Como En Bloquecitos Bonitos Pero Básicamente Lo que hay Adentro Son Ceros y Unos Él El Textpad Lo que Está Haciendo Es Abriendo Ese Archivo Interpretando Esos Ceros Pasándolos A Exadecimal A Exadecimal Y Como Ve Que Todos Los Registros O Cada Uno De Los Registros Están Con Un Tamaño Aunque No Se Use Digamos El Entero Tiene Un Tamaño Definido El Char De 50 Tiene Un Tamaño Definido El Char De 15 Tiene Un Tamaño Definido Y Todos Son De Un Tamaño Aunque No Haya Ocupado Todos Los Caracteres De Los Chars Por E Y Aunque No Esté Con Suelta Los Acomodo De Esa Manera Porque Ve Que Todos Son Uniformes Básicamente Pero Si De 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 Si Eso Es Exadecimal Pero Es Una Interpretación Del Binario Que Estás Viendo Ahí Y Como Ves Aquí Esto Te Está Dando 0 10 20 30 Te Lo Abrí Aquí Única Y Llanamente Para Que Vean Que No Es Un Archivo Texto Si Encuentran Patrones O Algo Así Eso Súper Bien Pero También Va A Depender De Con Que Compilador De Que Compilador Lo Haya Hecho Vamos A Ver Ahorita Un Que Ok Si Vamos A Dejemos Este Ahí Y Lo Vamos A Poner Con Otro Nombre Metiendo Solo Uno Y Pongámosle A Este Donde Estabas My Binary Uno Ve Yo Lo Voy Aquí Abrir Con Y Aquí Puedo Escoger Block De Notas Pero Yo Uso Tec No Si Lo Abro Con Un Block De Notas Digo Siempre No Pase Un La Oya Leche Vean Como Lo Abre El Block De Notas Ahora Vean Como Lo Abre El Text No Es Que Queda Bien Es Que El Text Es Un Poquito Más Se Tiene Un Algoritmo Que Intenta Abrir El H De Otra Manera Por Ejemplo El Text No El Text Es Básico Y Solo Para Texto Entonces Cuando Está Abriendo Eso Dice Esto Que Es Le Puso Lo Que Entendió Básicamente En Este Si Aquí Partió Como La Mitad Del Registro El Otro Era Este Vamos a verlo Acá Ahí quedó La otra Mitad Y Prácticamente O sea Literalmente La mitad Claro Que Ves Que Te Cambió De Este A Este Te Cambió Por Ejemplo Algunos Algunas Líneas Y Esta También Esta Esta Línea Si Ustedes Ven Aquí Esta Línea Yo No La Puedo O sea Esto Que Está Acá Yo No Lo Puedo Seleccionar Lo Único Lo Único 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 Lo Puedo Seleccionar Es Esto Esto Es Lo Único Que Se Cargó Esto Es Una Interpretación De Esto Esto Es Una Interpretación De Esto Y Si Fuese Otro Tipo De Archivo Para Interpretar El Binario Lo De Alguna Manera Distinta Visualmente Por Eso Es Que No No Tiene Sentido Que Lo Tratemos De Ver Como Tal O sea Que Lo Directamente En Todo El Archivo Que Ya No Se Sabe Ya No Se Sabe Cómo Cargarse Ok Ok Interesante Vamos a Ver Que Tal Y Ya Sabemos Que Ahí Se Puede Guardar Es Como Querer Hablar A Abrir Perdón Un Archivo De Base Datos Con Un Programa Que No Es Para Abrir Un Archivo De Datos Eso Les Va A Abrir Un Mosquero Que Eventualmente Esta Puede Dañar El Archivo O El Set De Archivos Al Abrir Lo Cambiado Si Porque Tiene Ciertas Firmas Como Tal Puede Ser Que Tiene Ciertas Firmas Como Tal Entonces Cuando Usted Abre El Archivo Si Puede Ser Hay Archivos Y Hay Programas Como Tal Bueno Hay Arquitecturas Como Tal Que Le Pone Un Sello Se Lo Abre Puede Ser Que En Su Momento Lo Ya Lo Abrió Ustedes Han Visto Que Muchas Veas Cuando Ustedes Ven Las Propiedades De Un Archivo Está Creado Tal Fecha Modificado Tal Entonces Hay En Ocasiones En Que Tal Vez El Software Con El Que Se Está Abriendo De 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 Cuando Lo Modifico Con Solo Abrirlo Y Eso Arruina El Archivo Como Tal Bueno Entonces Por Acá Vamos Por Aquí Entonces Decíamos La Parte De La Creación Del Archivo Ok Ahí Hicimos Este Lectura De Registros Bueno Con El Mismo Con Mismo Ejemplo Ese Que Acabamos De Hacer Podemos Crear O Podremos Este Como Se Llama Llegar Y Cargar Los Registros De Un Archivo Binario En En Memoria Verdad En Alguna Estructura Que Me Permita Cargar Los O Simplemente Este Mostrarlos En Pantalla Por Ejemplo Ok Entonces Bien Como Aquí Utilizamos El Comando Ay Perdón Aquí Utilizamos El Comando Este El Comando Write Verdad Aquí En Su Contraparte Vamos A Hacer El Comando Read Verdad Con El Comando Read Lo que Hacemos Es Simplemente Leer El Archivo Pero Como Lo Vamos Leyendo Bueno Se Va Leyendo Registro Por Registro Lo Vamos Leyendo Registro Por Registro Ok Algo Importante Como Les Había Comentado Los Objetos De Ser Ser Una Cadena De Charges O Un Vector De Charges O Un Array De Charges Ok Y Un Archivo Binario Por Una Máquina O Un Compilador Distinto Del Que Generó El Programa Que Leerá El Archivo Pueden Hacer Que El Archivo Sea Ilegible Verdad En Este Detalle Si Un Archivo Binario Es Generado Por Una Máquina Un Compilador Distinto Del Que Generó El Programa Que Leerá El Archivo Puede Ser Que El Archivo Sea Ilegible O Sea Este Archivo Binario Que Yo Estoy Creando Acá Por Ejemplo Compañero Tiene Tiene Una Tiene Una Un Equipo Apple Si Él Llega Lo Copia Y Lo Trata De Abrir Puede Ser Que No Lo Vaya A Abrir Aunque Estase Utilizando Igual El Compilador De C++ Porque Porque La Arquitectura De De Su Equipo Es Distinta Y Puede Pasar También De Máquina A Máquina Utilizando Versiones De Sistema Operativo Digamos Compatibles Como Windows 10 O Windows 11 También Va a Depender Del Compilador ¿Verdad? Por Ejemplo Es Más Aquí Mismo Si Yo Estoy Compilando Con Este GCC En Visual Studio Code Y Compilo Con Visual Studio Community Que Él Instala Otro Compilador De C++ Puede Ser Que El Archivo Sea Ilegible También Puede Ser Que Que Como Se Llamas A La Hora De Abrir El Archivo No Lo Pueda Leer Correctamente Es Parte Interesante De Esta Parte Por Ejemplo Cuando Se Crea Un Archivo Binario Con Estructuras Estas Que Hicimos De Persona En Una Máquina Con Windows 10 Y Un Compilador GNU O GSC Como Estamos Usando Ahorita Y Se Pretende Leer Este Archivo Con Un Programa Creado Mediante La Ejemplo Community Como Les Dije Lo Más Probable Es Que La Lectura No Sea Correcta Debido A Las Maneras Distintas Entre Amos Compiladores De Manejar La Alineación De La Memoria En Pocas Palabras Una Estructura O Una Clase Debe Ocupar Un Tamaño Que Sea Múltiplo Del Tamaño De La Palabra De La Máquina Ok Y Esto Va Depender De Como El Compilador Como Tal Aunque Sea El Mismo Compilador C++ O Lenguaje Que Está Interpretando Como Ese Compilador Va A Administrar O Va A Guardar Esa Memoria Ok En Cuanto Distintas Máquinas Una Spark Sabe Lo Que Es Una Una Arquitectura Spark No Compañero El uso Ok Básicamente Es Una Arquitectura Un Poco Poco Distinta Ok Vamos A ver Para Que Les Quede Ahí Les Quede Un Poquillo Ahí Es Una Viene Del Es Una Arquitectura Vamos A ver Viene Del O Es El Acrónimo De Scalable Processor Architecture Que Es Una Arquitectura De Conjuntos De Instrucciones Reducidas Ok Como Decía El Compañero Era De Sun Microsystems Como Digamos Como Parte Propietaria De Sun Microsystems Y Se Basa En Dice Que En Los Diseños De Risk 1 Y Risk 2 De La Universidad De Berkley En California Entre Los Años De 1980 1982 Ok Una Arquitectura Diferente Entonces Por Ejemplo Una Máquina Basada En Esta Arquitectura Spark Leerá Los Datos Utilizando Su Propia Arquitectura Básicamente Este MSB The Most Significant Byte Primero El Byte Más Significativo No Como La Arquitectura X86 Verdad Que La Arquitectura X86 Que La Que Conocemos La Era La Parte O Va A Ser Como LSB El Byte Menos Significativo O Primero El Byte Menos Significativo Como De ahí Que La Actualidad Hayan Surgido Formatos Múltiples Para Lataformas Como Lo Son El XML Y Otro El JSON Para Intercambio De Información De una Manera Más Digamos Estándar Por Decirlo Así ¿Ok? ¿Perdón? Como Como Le Es Menos Significativo También Ok Bueno Entonces Vamos a Ver El Ejemplo Tratando De Cargar Es Un Poquito Como De Contexto Vamos a Ver El Ejemplo Tratando De Cargar Esos Archivos Que Acabamos De Hacer Los Pongámos Le Acá Crear Aquí Uno Que Se Llame 02 Cargar Se Llama Binario Cargar Binario Cargar Punto Cpp Ok Entonces Vamos A ver Por Acá Agarremos Aquí Todo Este Poco De Gente Ok Y Pongámoslo Ok Ok Vamos A ver Ok Vamos A ver Por Acá Tenemos Vamos A ver Que Decía Nuestro Implicio Por Aquí De Implicio Ok Entonces Aquí Teníamos Una Función Que Era Desplegar Ok Ok El Offstream Por Acá Este es El que Acabamos De Hacer Ah Bueno Ahí no Le puse No Le puse El Seat Por Ahí Y Vamos A ver Ok Entonces Ocupamos Igual Nuestra Nuestro Struck De Persona Aquí Ok Y Por Aquí Vamos A ver Por Acá Y Vamos A poner El Struck Ahí Ok Llegamos Nuestro Struck De Persona Y Acá Vamos A crear Un Archivo También Se Llame Igual Acá Pero En Este Caso Es Un Input File Stream Input File Stream Y Pongámosle Que Este Va Cargar El Binary Y Este Era Un Input File Stream Y Os Binary Y Todo Asunto Por Ahí Ok Entonces Aquí Preguntamos If My File Punto Is Open Ok Vamos Acá Le Decimos Aquí Y Que Hacemos Según Esta Parte Del Ejemplo Verdad Vamos A Hacer Un Read Verdad Y Ay Perdón Y Lo Vamos A Guardar Acá Entonces Veamos Aquí My File Punto Read Sería My File Punto Read Y Esto Dice Bueno Va a leer Esto Entonces Ocupamos Hacerle Como decir Un casting Claro Que aquí Si creamos Un objeto Bueno Un registro Tipo Persona Sería Genial ¿Verdad? Ok Y lo Vamos a Dejar En Persona O sea En ese Que acabamos De hacer ¿De qué Tamaño? Del Tamaño Aquí Nos está Pidiendo El Tamaño ¿Verdad? El stream Size Dice Size Off De Persona Ok Size Off De Persona Ok Y Vamos a Ver Por acá Según Este Bueno Aquí Primero Aquí Primero Leía Y Luego Hacía El Hacía El Arroz Con Mango ¿Verdad? Ah Bueno Cierto Tenemos Que decir Mientras No Lleguemos Al Fin De Archivo Porque Lo Estamos Haciendo Leyendo Uno Nada Más ¿Verdad? Entonces Mientras Mientras No Lleguemos A Fin De Archivo Entonces 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 Vamos a ver Que podemos hacer Acá Y lo que sigue Sería Volver a leer En teoría En teoría Ya Depositó El registro Acá En P Entonces Yo podría O podríamos Intentar Cargarlo O P Punto Nombre Cargamos Acá Nombre Sería Edad Vamos a copiar Esto Nombre ID Y edad Como he dicho Nombre Identificación P Punto ID Y ese otro Sería Nombre El nombre No Edad ¿Verdad? Para ver Que tiene Así como tal Así como Este Vamos a ver Que nos da Aquí lo puso Vamos a ver Que se Según que lo he hecho Mira el primero Nos lo tiró Solo Pepillo Ajá Si es por El El cas Que tiene Ahí Si este Un casero Interesante Pero Si vemos Si cargó O sea Si Deja Todos los Registros Como tienen Que Como tienen Que ser Dentro De la Estructura Como tal Ven Acá Te moleste Volverle a hacer Más Podemos Ponerle Aquí Uno más Pongámosle Acá Persona Uno Persona Dos Y Pongámosle Un Persona Tres Control C Control V Ok Ponemos una Más Una tercera Persona Ok Sería La Persona Tres Tres Rosalín Ok Y acá Escribimos aquí el asunto quedamos acá y sería la persona 3 le vamos a ejecutar aquí a la jugada y listo que bonito entonces si nos vamos a nuestro archivo de cargar entonces carga el primero y luego se la tira cargando todos vamos a ver por acá detalle importante si aquí yo hubiera puesto que se cree el que estoy cargando sería mejor y ahí está aquí está el primer registro segundo registro y tercer registro ok para que los archivos de texto entonces para todos se usa para todos hay usos este pues parece interesante verdad también para que la información quede digamos mejor dígame que lo hago con cara de podría imprimir el caso de persona pero la información está cargando todos los números están al día de aquí es como santo tomás porque se pareciera pareciera raro verdad como que uno diga es que estaba pensando que cuando cuando atravesó la interior digamos que los como de o sea solo solo vio solo vio el dato del así así no porque lo que estoy haciendo es simplemente hagamos la prueba solo imprime el nombre lo que pasa es que el caos lo que está tratando es de interpretar y interpreta lo primero que ve nada más vamos a ver vamos a ver vamos a ver exacto correcto eso le iba a decir exactamente muchas gracias muchas gracias correcto ok exacto es que lo que estoy haciendo es imprimiendo el puntero y lo que pasa digamos falta lo o sea el puntero al siguiente registro y al siguiente registro pero él lo está tomando todo 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 y hasta llega al donde al tamaño de la persona por eso es que tiene que tener el mismo tamaño o sea él va y agarra todo lo que ve hasta ese tamaño y lo pone ok ok si les queda claro perfecto bueno entonces vamos a ver por acá siguiendo un poquito de eso hay unas partes interesantes verdad después de ver las configuraciones además dice por acá los archivos binarios permiten el posicionamiento tanto del puntero de lectura o sea el lugar donde vamos a leer como el de escritura o sea el lugar donde se va a escribir verdad estos punteros solo entienden de una posición en bytes en el archivo y no por registros ok o sea no podemos decirle que tal registro o sea el registro 0 o el registro 5 o el registro 2 solo entienden de número de bytes verdad el tamaño del archivo más específicamente o más específico para avanzar al registro n por ejemplo en el caso persona será necesario emplear una fórmula por ejemplo n-1 por el tamaño de el registro persona ¿por qué n-1? bueno si quiero llegar al registro 3 verdad entonces sería 2 por persona entonces o sea 2 por el tamaño que tenga persona entonces ya me posiciono exactamente al inicio de los bytes del registro 3 verdad es algo como eso no es como que yo venga acá agrega los documentos de color negro como que yo venga acá y le voy 2, 4, 6, 8, 10, 12 ok ok entonces ven bueno aquí me estoy poniendo de acuerdo para que veamos digamos que aquí está el registro 0 aquí está el registro 1 aquí está el registro 2 él no sabe realmente que es eso entonces esto está aquí los puse en orden para que sea más fácil pero todo esto está fallado digamos todo esto está corrido entonces esto tiene un tamaño ¿verdad? tiene un tamaño puede ser whatever digamos que 2 entonces aquí tenemos 12 por aquí 12 por aquí 24 entonces aquí estoy si me posiciono por acá empezaría donde empieza el registro 2 ¿verdad? básicamente es por eso que se emplea que se emplea esa forma ok bueno hay unas funciones para buscar dentro del archivo y llegar y posicionarme exactamente donde quiero ok y extraer ese registro bueno o ese número de bytes recordemos que estamos manejando siempre el detalle este de size of no sabemos cuántos bytes por eso es que cuando yo les dije al principio que todos los registros tienen que tener el mismo tamaño es no por bajadero sino porque si no leerlo va a ser un dolor o sea si usted llega y mete un registro de uno y luego un registro de otro tipo y luego de otro tipo se permite pero vaya usted a leer eso después o sea en qué momento está o sea cuántos bytes tengo que moverme o sea cuántos de estos grupitos tengo que agarrar ¿verdad? o sea ni idea eso va a ser ahí un colocho a no ser que nosotros hagamos un gatazo y bueno va de registro por medio de un tipo bueno ya eso es complicarse demasiado la vida mejor que todos los elementos sean del mismo tamaño o sea todos los registros como tal del mismo tamaño y quiere ser que es un registro bueno cada uno de los datos que vamos a guardar ahí ¿ok? bueno entonces como ven por acá vamos por acá por ejemplo con esta función sig P ¿ok? entonces decimos bueno 2 por queremos hacer el registro 2 de el tamaño ¿verdad? o multiplicado por el tamaño del registro persona para llegar y posicionarme exactamente en el espacio de memoria que quiero que quiero manipular o donde estoy ¿verdad? o el espacio de memoria no el espacio de bytes del archivo donde quiero tomar y para eso es para la escritura y para la lectura sería con el comando sig g ¿ok? igual n ¿verdad? el registro n por ejemplo en este caso si quiero avanzar el registro 3 en este caso sería 2 por el tamaño de persona vamos a ver como lo hacemos nosotros por acá con nuestro super ejemplo malvado ¿ok? es posible saber en qué punto del archivo se encuentra uno de los punteros mediante los métodos tel o llamar o sea ahora eso es importante eso lo que va a hacer es posicionar el puntero puntero de lectura o escritura en una parte del archivo y ahí va a quedar no es que no es que ahí lo reseteamos y él solito se devuelve al principio no ahí lo dejamos y ahí quedó entonces es importante saber dónde dónde está dónde te encuentras dónde te encuentras güey entonces podemos llamar el puntero de lectura y el puntero de escritura con el comando telp y tel telg y telp de manera escritura y lectura sí escritura y lectura respectivamente con telg y con telp para saber en dónde está porque si no se nos hace un colochón ahí ¿verdad? ok vamos a ver para abrir un archivo de lectura y escritura empezamos a hacerlo para los dos se debe utilizar la clase fstream y posicionarse mediante acceso directo para leer y escribir cuando sea preciso actualmente bueno hicimos el ejemplo de leer bueno de escribir y él va y le cae encima igual hicimos la vez pasada él no está haciendo un append ahí no es como el archivo de texto llega y pa le cae encima si quisiésemos abrirlo para un append aquí es un poco más complicado entonces tenemos que hacerlo con igual que hicimos con los archivos de texto el modo básicamente en este caso sería con el fstream y decirle que vamos a abrirlo binario y adicionalmente para entrada y salida ok ios in ios out ok entonces en este ejemplo verdad vamos a buscar un registro mediante el comando sig g ok lo vamos a leer tacatanga lo vamos a cambiar y lo vamos a guardar ok vean lo que está haciendo esto antes de echarle yo el programa vamos a ver abrimos el archivo ya como un pruebo 7 entonces vamos al tercer registro 3-1 2 2 por el tamaño de la persona con el comando sigtet y esta directriz dios 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 g que es binary binary no no esto diránme lo que hace bueno lo que hace es tomar ese puntero como tal y lo posiciona exactamente aquí de tal manera que si yo hago un read lo que va a hacer es hacer un read de esto exactamente como lo hicimos de esta manera de la persona para que es esto para que él sepa cuantos bytes que voy a leer según el tamaño del registro que está guardado ahí ¿verdad? entonces carga y todo ahí ya lo dejó en pay es una instancia por así decirlo del stroke persona un dato ahí es una instancia de persona ahora bien vamos a crear vamos a guardar el registro a modificar el registro entonces decimos bueno la edad ya no es la que tenía sino que va a ser 56 y vamos a agarrar el puntero de escritura que son los punteros diferentes uno con el que le he dicho lo que escribo y lo voy a posicionar aquí también está posicionado los dos entonces estoy agarrando el otro puntero y lo estoy poniendo acá escritura y perdón lectura y escritura lo posiciono ahí y punto en write y vamos ok entonces sobreescribe el contenido con lo que tiene el script con lo que tiene ese con los datos que modificamos del script personal si es como algo para ver cuántos registros hay hay que ir contando todo para verificar que no se pase si exacto hay que ir haciendo como mientras el while note no falla exactamente así como para que me vaya a un lugar donde no para que me pueda dar una excepción ok ok bueno vamos entonces vamos a darle por acá vamos a hacer estos ejemplos nos están quedando pero calidad vamos a poner aquí el 0.3 que sea binario este se va a llamar cargar guardar punto cpp a que manera y todos son muy parecidos a este vamos a agarrar acá y creamos nuestro struct persona claro ahorita que lo hagamos con objetos va a ser más más chulo objetos todo es más bonito ok y ahora si vamos aquí en el main y aquí en el main en el main vamos a crear una instancia de persona vamos a llamarle p vamos a crear un fstream y vamos a usar nuestro archivillo aquel que estábamos cargando que era se llamaba my binary bin oh yeah ok entonces binario y adicional y siempre me cuesta encontrar el bendito símbolo de ese maloso ahí está ahí está y adicionales ios in ios out ok entonces ahí estamos creando un archivo claro si lo creamos si lo creáramos sería mejor ¿verdad? ahí está ok estamos creando un fswing my file va a estar ligado a este archivo y los modos van a ser bueno va a ser binario de entrada y salida ok ok entonces nuestro archivo cuántos registros tenía dos tras verdad hemos hecho hasta ahorita entonces vamos a hacer bien bien el ejemplo del 2 ok input output system ok mire esta workshop está buscando input output system en google ok este vamos a ver por acá pues aquí vamos a con el comandillo aquel maloso este ¿verdad? que hemos visto el el fsick vamos a irnos al nos vamos al tercer registro y lo leemos leemos ok entonces sería myfile .sick sg y vamos a hacer como es el tercer registro entonces sería 3-1 se lo voy a poner así para que nos quede claro 3-1 por el tamaño de persona ok y aquí era ios ios ve ios ve ok aquí este decía que era static static context no sé qué y así ok entonces ya estoy posicionado por aquí aquí estamos posicionados con el puntero verá como los quiero verá que les pongo todo aquí para que nos lo bajen con el puntero de lectura en el registro 2 en este caso y aquí vamos a hacer un read sería myfile.read oh yeah entonces myfile.read y aquí sería también char por aquí estoy en inglés si pero por dios donde estás que no te veo ah aquí estás ve ok y aquí sería del tamaño size of del tamaño de persona ok recuerden ese size of verdad porque es importantísimo porque él tiene que saber cuántos bytes se van a mover bueno cuántos bits va a cargar por eso es ok entonces hagamos acá imprimiamoslo en pantalla verificamos los datos ponlo aquí verificamos los datos antes de modificarlos ok verificamos los datos antes de modificarlos y lo que vamos a hacer por acá es vamos a ver sería para ahorrarnos la fatiga copiamos este pedacillo de código vamos acá ok y ahí está ok sí señor ahora que puso tres razones ahí no se puede poner simplemente dos qué bestia sí sí se puede poner dos pero se los puse ahí para que sepa que era n-1 tercer registro dije yo sí ok ahora aquí vamos a nos vamos al tercer registro ahora aquí vamos a poner por acá nos vamos al tercer registro y lo modificamos modificamos pero antes de cambiamos los datos ¿verdad? pongamos que ap.nombre le cambiamos todo pongámosle pongámosle ok ¿cuánto tiene Volkswagen? un montón de años ¿verdad? 80 años ¿cuánto tiene Volkswagen? 70 ¿cuánto? y la identificación la identificación dejémosle a estos dos nada más ok la expresión debe ser un valor L modificada es cierto str es que no es un string como tal acuerden que mi struct o hay Dios ya, que cosa para joder la vida ok, y ahora si vamos a irnos al registro pero en este caso bueno, con la carambada esa nos vamos por acá y lo vamos a con el SIGP ¿verdad? pues aquí le decimos que aquí estamos posicionados en puntero de registro whatever, y vamos a hacer el write pues aquí sería myfile.write y todo bien, ahí lo vamos a persinar, para que se vaya con todos los santos óleos a peregrinarse y vamos a ver si es cierto dice no hay ningún match aquí que diga dice not matching string basic if basic string const share open mode const open mode eos out que raro eos out creo que entonces aquí arriba era if string off string que raro no cada vez me decepciona el más sema el más dice no matching function basic string match file string const char 13 open mode ahora si dice nos endiablo esto vamos a ver es como un coma que se separa dios in dios out si dios viene ali me está dando acá persona p ajá persona p y por qué se más más jodió ok no matching function call que haríamos usados sin google open file stream era no me diga que era que era la open version off stream entra no claro si atrás de eso se ve todo caballo es este quien está jodiendo que es in que es out usen std ios std basic ios char std no hay de todos los streams aquí ios aquí debería estar ya cstream osstream fstream open mode constant open mode lo está leyendo ahí aquí lo está copiando aquí aquí no pasa claro porque si yo hago esto no avocado ios to get you brown jiu simple activity to remove the string literal from your off string constructor offstring, entrada if you si nada más offstring, entrada asegurado.cstr you cannot pass a std string hijo de pocha chicos vayan a este verso std basic stream char basic const char 13 si si qué talla nada como era lo nada más separado por o por cómo o sea el caballo yo aquí voy a arreglar sus no con comas con la coma con la coma loca al revés una coma con esta coma aquí no aquí así ahora sí ok y también por acá a ver si no teníamos algún problema aquí está bien aquí está el registro que habíamos cargado y de ahora es ver si realmente se modificó verdad porque lo que tenía era rosa linda y ahora va a tener box boni de año 70 para eso nos vamos vea aquí el problema era que lo estaba viendo por comas era aquí creí que me volví loco perdón se me chispoteó sale ron aquí y ahí está el box boni ahí está ok esto nos está pasando se nos está yendo al al cómo se llama al registro número 2 1 2 y nos está poniendo empezando en 0 0 1 2 verdad entonces por acá como podríamos hacer para grabar al final saber saber cuál es el saber cuántos o cuál es el tamaño de un de un archivo este de un archivo como tal entonces vamos a ver voy a utilizar este mismo ok y vamos a hacer acá bueno este dejémoslo así porque nos quedó bien bonito qué cosa más bonita vamos aquí 0 4 0 4 binario este sería insertar al final ok bueno vamos a agarrar toda esta cosa que está por acá y vamos a ver qué se nos ocurre y vamos a ver qué se nos ocurre return 0 cheque rápido se va el tiempo ok entonces vamos a por curiosidad a ver qué nos da esto y por último cuántos bytes no da 480 ok entonces veamos por acá en uno de 480 y veamos cuál es el tamaño de persona 72 ahora me servirá 72 por 480 aquí hay como algo medio raro ok como para posicionarme puro final o sea posicionarme en el registro en el registro que tenga o pues llame ahí y meter ahí información vamos a ver qué me dice vamos a ver hacemos más posicionarse posicionar vamos a ver ay qué pecado nadie le respondió dice seek ajá type name template ajá whatever ajá vamos a ver cómo podría ir al final en este caso adstring tiene métodos para moverte una cantidad definida de posiciones dentro de un archivo te recomiendo esta página muy bien si estás escribiendo un problema aquí ya no necesitas ponerte al principio y al final escriben el mismo archivo si quieres añadir datos a un archivo debes reescribirlo entero esto es mentira entonces que debería hacer según vos en esa parte de la consigna los agregados los agregados hacen al principio del archivo si pones f y al final si vos contiene ve solo lo hace en esa parte de la consigna conoces algún momento para responder o de trabajar en wayso set position in a input seconds así que ok internamente da acceso el constructor centric barámetros whatever yield base begin of the stream current position end of the stream ah por eso hacer la begin of the stream vamos a ver ajá text ok if s ajá desexample de colombia de posición al final del archivo y moverse al principio ah que bonito vamos a ver este dice a siggeis en vale es igual mira que básico vamos a agarrarlo acá y lo vamos a y lo vamos a poner aquí a nuestro antojo ok 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 entonces vamos a que quiera es en 10 minutos nos vamos que calor ok ok bien por dicha bien por dicha ah pero que fue lo que pasó es que estoy en clases ok perfecto ok perdón perdón es que era mi mamá ok 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 entonces vamos a ver if my file o sea si el archivo está abierto o sea en otras palabras pongamos acá es lo mismo que decir if my file punto is open ok entonces vamos para acá vamos a irnos para allá ok entonces ponemos file my file punto sigge ah con la función my file punto end ve que bonito ve que va así tel g vamos a ver y begin of the end ok entonces por acá dice imprimamos esto a ver que a ver que nos dice a ver si el si el el tamaño es diferente ahora si bueno esto es otra cosa ok entonces ahí vamos a ver que nos da este porque si eso es así entonces facilísimo vamos a ponerlo al final y ya vamos a ver 216 216 216 y 72 72 por 72 eso tiene todo el sentido del mundo porque perdón porque son tres registros eran 72 por 3 es 226 ok entonces bien aquí está agarrando y estamos posicionando estamos buscando por acá ok con la función tel g que me diga donde está se acuerdan verdad esta función que habíamos hecho por aquí donde está el puntero de lectura bien el puntero de lectura es el g y el de escritura es el p entonces el de escritura el de escritura es el p entonces vamos a hacerlo ahora con el p y aquí bueno este lo vuelvo a poner al principio lo vuelvo a poner al final salud ok entonces vamos a ver por acá vamos a crear una nueva persona y le vamos a meter datos entonces hagamos acá vemos este str copy y nos vamos aquí ok entonces vamos acá y vamos a agarrar esta persona sería p ok ok y pongámosle mickey mouse 90 años en el mickey mouse algo así cumplió 90 algo así verdad mi esposa que es fanática de esa vaina ok bueno me gusta mucho pero ok entonces bueno esto ya vimos que va para acá va para allá entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo por el p verdad aquí que nos diga dónde está que bonito y esto ya no lo vamos a ocupar aquí sería my file punto write y aquí sería el punterito este que estábamos usando y la referencia de p del tamaño de persona ok y acá después de todo el asunto aquí para no ser tan ok my file punto close ok bueno este despeguémoslo acá para que no se vea tan despegado ok bueno esto para volverlo a hacer y hacerlo ahorita entonces decía estamos creando un nuevo un nuevo registro una nueva persona estamos abriendo el archivo estamos buscando estamos posicionando el el puntero de escritura al final con el comando my file punto en y listo verdad entonces vamos a darle run y vamos a ver para error para variar vamos a ver nos vamos a la de cargar verdad que era la que nos cargaba todos los registros que lindo que lindo que lindo juega el monstruo ok entonces aquí en sana teoría ya no va a ser de 216 el tamaño debería ser de 216 más 72 que sería 288 vamos a ver vamos a ver los parámetros de ese SIC vamos a ver por acá en este caso se acuerda que que era el tamaño de bytes que tenga el la estructura como tal o sea que tenga el registro pero como no me importa lo que quiero es que me posicione exactamente al final entonces por eso va a ser pero eso es el tamaño porque si no si no fuera ahí o sea si no fuese es el tamaño como tal entonces como se llama necesitaría el tamaño del registro y la cantidad de veces que me tengo que mover para saber en múltiplo de cuánto muevo el cosa recuerda que lo que tenemos ahí es un montón de ceros y unos y ustedes se van a mover por bloques en este caso era 0 porque no me interesa quiero posicionarme el puro final nada más ok entonces pongamos acá ok 288 correcto y ahora cuando lo vayamos a leer ya hay 1 2 3 4 5 no 1 2 3 4 5 registros en total ok aquí todo se nos pudre verdad si cambiamos esto porque ya el archivo ya no lo podríamos o sea no es el que lo reescribamos del todo entero si lo vamos a leer con una estructura diferente entonces ya hay no hay de piña ¿verdad? no tenemos problemas para hacerlo con un tamaño dinámico correcto tiene que ser de tamaño fijo ok o sea dejas de tamaño fijo donde lo va a guardar ¿verdad? es como una base de datos una base de datos por ejemplo en un campo de una base de datos usted dice bueno el máximo de valores que puede almacenar ese campo pero no quiere decir que almacene menos ¿verdad? pero él va a almacenar memoria para todo eso aunque se ocupe menos eso es lo que estamos haciendo acá por ejemplo para nombre 50 caracteres para ID 15 y para edad lo que ocupe entero si yo que cambio por ejemplo 50 y le pongo 20 de ahí ya va a ocupar menos aunque haya nombres de menos de 20 ok perfecto interesante ya con esto puedo hacer otras cosillas les debo el enunciado a la tarea que se los tengo que enviar hoy porque quería ver si lo hacemos bien con archivos binarios ok y y cualquier cosa vemos el enunciado el jueves aquí en clases si tienen dudas ok bueno chicos hoy les subo las dos clases que me hacen falta la de jueves y esta y este ejemplo se los subo de inmediato chicos muchas gracias por la atención que les vaya muy bien gracias 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 por ver el video